Chequen, por allá se alcanza a ver el Cerro de la Bufa. Esto está súper frío. Ha habido días con temperaturas muy bajas, prácticamente en cero grados o menos de cero grados. Hola a todos, aquí reportando desde Zacatecas. Ya hace algunas fines de semana que no subí a video. Les estoy haciendo este vlog para que les cuente un poquito de cómo han estado las cosas acá. Pues aquí estamos en Zacatecas. Vean cómo está el clima. Así ha estado, generalmente muy pocos días con sol. Generalmente está así el clima. Chequen, por allá se alcanza a ver el Cerro de la Bufa. Esto está súper frío. Ha habido días con temperaturas muy bajas, prácticamente en cero grados o menos de cero grados. Aquí tengo unas plantas en mi escalera porque estas de plano sí no aguantan el clima tan airoso y sobre todo las bajas temperaturas. Por eso decidí meterlas aquí en la escalera un ratito o unas semanas a ver si se compone un poquito más. Pero aquí en Zacatecas es así, la verdad. O sea, más o menos por ahí en febrero o a mediados ya va a estar un poco más estable el clima. Ahorita es invierno y no hay nada más que hacer. Aquí tengo algunas suculentas que también no las quise ya exponer a la intemperie porque pues se puede enelar. Definitivamente ha estado muy intenso el frío. Aquí hay unas que sí deje afuera, pero pues realmente les ataja este muro, entonces no hay tanto problema, ¿verdad? Pero ya las demás sí, de plano, pues sí decidí guardarlas. Miren, aquí tengo otras que están súper chiquitas, por eso también las metí. Las demás están en la azotea, pero las cubrí completamente con una lona blanca para que cuando llueva o baje mucho la temperatura. O en caso de que llegue a nevar, pues no las vaya a quemar a las plantas. Hasta mis conejitos, miren, están aquí con frío. Ellos tampoco han estado a la intemperie porque realmente pues no, hace demasiado frío. ¿Qué ha estado pasando en mi canal? Porque ya no había subido videos. Pues por esta razón. El clima está pues en invierno y en estos momentos las plantas realmente pues están reposando. Todas, no nada más las suculentas, ¿verdad? También las plantas de sotobosque, de interior o de exterior, están descansando. Las tengo casi generalmente casi todas guardadas. No hay mucho que grabar en estas fechas aquí en Zacatecas porque el invierno es muy duro. No ha habido muchas novedades de compras, etcétera, porque ahorita no están vendiendo plantas. No están vendiendo plantas en ningún lugar, solo nochebuenas. Las demás se terminaron. Muchas plantas están quemadas, etcétera. Esperamos que no vaya a nevar porque si neva no va a haber tunas para el próximo año. Ojalá que no vaya a nevar, de verdad. Las últimas compras que hice se las muestro. En el mercado donde venden las frutas, verduras, etcétera, que está por aquí por mi casa. Obtuve esta, esta planta suculenta. Me la vendieron así con raíz expuesta. Y también esta otra más chiquita. Son ya las últimas compras que voy a hacer en el año porque realmente ahorita pues ya no... Ya no están vendiendo plantas aquí en donde vivo, ¿verdad? En los centros comerciales o cadenas comerciales pues sí están vendiendo plantas, pero las tienen en interior. Y también este pues muy pocas porque realmente mucha gente regaló en Navidad. Y pues ya casi no hay. Entonces, ahorita ya nada más me vendieron estas. Ya había muy poquitas. Las vamos a plantar. Y les muestro también acá unos obsequios. Miren, estas no las compré. Estas me las obsequió la hermana de mi mamá, mi tía Adela. Estas yo no las tenía y me dijo que pues me iba a dar unos piecitos porque yo no las tengo en mi colección. Son unos nopales de diferentes especies. Entonces, miren, estas me las dio mi tía Adela. Este nopalito. Le envío muchos saludos a mi tía Adela. Muchas gracias tía por el obsequio. De verdad se lo agradezco mucho porque estas no las tenía. Y pues ya van a pasar a formar parte de mi colección. Miren, aquí tengo otro. Este tampoco lo tenía. Y bueno, de este me dio varios que voy a colocar en macetas. ¿Verdad? Estos son los tres de la misma especie. Y estos también son de otra especie. Pero son dos de una especie y tres de otra. Y pues muchas gracias tía. Le envío saludos desde aquí, desde mi casa. Le agradezco mucho su regalo. Claro que me encantaron y los voy a plantar. Una de las preguntas que me han estado haciendo aquí en el canal es ¿Qué sucede en invierno con las suculentas? Pues aquí en el invierno en Zacatecas es muy crudo. Como pueden ver así está. Aparte de que hace frío. Está haciendo mucho aire. Aquí las tengo. Todas mis plantas suculentas en la azotea. Pero si se fijan están cubiertas por esta luna. Vamos a observar para que las vean donde se encuentran todas. Están aquí abajo. Bien, bien cuidaditas. Aquí están todas. Para que no se vayan a quemar con el frío. Ni se vayan a pudrir cuando llega aquí a llover. Por ahí se cayó una. Pero generalmente así las guardo. Porque si no, se me acaban completamente. Aquí tengo otras. Miren, por aquí también están cubiertas. Porque si no también se acaban. ¿Qué pasa con los riegos? Bueno, esto es muy interesante. Las estoy regando aproximadamente cada 15 o 20 días. No es necesario en invierno regarlas tan seguido. Sí sé que aquí depende también del clima o del aire de cada lugar. Pero realmente, miren, hay días que estamos a menos 7 grados centígrados. Y si la planta ya está muy reseca de su tierra. Y en ese momento aún la riego. ¿Qué va a suceder? La planta se va a quemar. Aún así. Porque se llega a enfriar muchísimo la raíz con el agua. Como que se cristaliza. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se me van a cocer las plantas, ¿verdad? Entonces, por eso prefiero no regarlas. Aunque ya esté muy reseca su tierra. Aquí se observan. Seguimos guardando. Por eso les comentaba que ahorita no estaba grabando videos. Yo espero que por ahí en mediados de enero, aunque va a seguir haciendo muchísimo aire, pero ya les pueda empezar a grabar otra vez videos. Ahorita no se pueden realmente transplantar ninguna planta. No es recomendable. Lo he llegado a hacer, pero lo que llega a suceder es que se pudre la raíz y se pudre la planta. Ahorita las suculentas generalmente todas no están creciendo tanto como crecen en primavera, en verano. Ahorita se detienen. Su crecimiento están como dormidas. Las plantas, sí las riego, pero les comentaba que las riego muy poco, porque realmente no es tan necesario, sino también se puede llegar a enfriar mucho la raíz y las voy a perder. Por eso las prefiero dejar así, no le hace que se resequen un poquito. Las plantas que me regalaron y la que compré con raíz expuesta, voy a esperar a que esté mucho mejor el clima y ya las voy a plantar. Les haré un video de eso. Pero en estos momentos, sí está el invierno demasiado crudo, muy, muy crudo. Y sobre todo aquí en Zacatecas, en la capital, pues no se diga, ¿verdad? Vean, hace muchísimo aire y está haciendo muchísimo frío. Y en la noche, peor, peor aún. Por eso, pues decidí cubrir todas las plantas, porque no se aguanta el frío y la inclemencia del tiempo. ¿Se acuerdan de las plantas que recolecté del jardín de mi mamá? Pues aquí están. Ya muchas de ellas ya tienen raíz, miren. Nada más que sigo esperando así como que... Miren, esta ya tiene un montón de raíces. Miren, entonces sigo esperando aquí a que favorezca mejor el clima para ya poderlas transplantar. Porque de verdad, sí, se llegan después a dañar. Ya tiene raíz, también ya le creció más. Entonces, un ratito más nos esperamos para poderlas transplantar. Pero aquí están. No se han olvidado también. Hay video de eso próximamente. Hace un tiempito ya me había querido yo comprar unas pinzitas de estas. No había tenido la oportunidad. Son para cortar las plantas. Y pues, miren, estas me las regalaron en Navidad. Mi hermano, mi hermano Ramón. Muchas gracias, hermano. Sí me van a servir muchísimo porque yo cortaba muchos esquejes pero con tijeras. Y estas son pues especiales para jardinería. Entonces, pues les presumo que ya las tengo aquí. No me está patrocinando esta marca, pero pues sí, los de la marca me ven, patrocinenme. Uso muchas herramientas para jardinería de esta marca. Están muy padres, todavía no las abro. Aparte ahorita pues no las voy a usar, ¿verdad? Tanto por lo que les digo del clima. Pero este fue uno de los regalos de Navidad. Todos los que me dieron están padrísimos. Pero les muestro este porque este es de jardinería, ¿verdad? Aquí están unas jaguortias descansando. No las he regado desde hace 20 días, pero miren, pues a estas no les pasa absolutamente nada. Porque sé que si las riego se van a pudrir. Así pasó el año anterior. Las regué y se pudrieron. Prefiero que estén resecas, la verdad. Miren, mi mamá me había pedido que fuera a ver algunas noches buenas para ver si ya habían llegado al vivero o a la tienda de plantas. Y por ahí me encontré pues esta. Ya era de las últimas plantas que les quedaban porque ya nada más vendían puras noches buenas. Realmente el helecho, este es un helecho. Lo encontré prácticamente ya muriéndose. Súper, súper marchito porque pues ya era de las últimas plantas que les quedaban. Había habido temperaturas muy bajas días anteriores y pues como que yo creo que no lo habían regado por lo mismo. Estaba súper marchito y pues me lo, casi prácticamente me lo regalaron. Yo dije, pues a ver qué puedo hacer. Llegué a la casa, lo regué. Cuando lo regué, lo puse en una área un poquito más cálida de aquí de mi casa. Que realmente mi casa es algo fría, pero en una de las áreas más protegidas lo puse. Y en cuestión de unas 12 o 14 horas se puso así, miren. Sí se logró rescatar. Está súper hermoso. Y bueno, pues esta también es otra de las adquisiciones ya últimas de este año. Me encantó. Espero que siga así. De todas formas lo tengo muy bien resguardado en este mueble. Cuando ya hace muchísimo frío, pues lo meto más hacia el fondo. Y sí lo resguardo porque sé que pues es muy delicado. Aquí podemos observar este calanchoe. Lo meto y lo saco dependiendo del clima. Pero miren, yo creo que ya es de las últimas florescencias del año que les voy a mostrar. Porque pues ya prácticamente ya ahorita no está floreciendo ninguna suculenta. Miren qué hermoso. Todavía aquí tiene botoncitos que no han florecido. Está hermosa la florescencia. Este es así. El otro es de esta forma. El otro calanchoe. Y pues prácticamente la floración es muy parecida. Solo que esta es como un poquito más coral. Y esta es un poquito más rosada. Pero están hermosos. Ya de las últimas florescencias del año. Pues la de videos que nos faltan por hacer. Porque como ya les mostré, hay muchísimas plantas suculentas que ya requieren otra vez pasar a una planta, a una maceta más grande. A un macetero más grande. Otras que están súper chiquititas. Que vamos a seguir viendo cómo crecen el año próximo. Y pues bueno, muchas sorpresas más que van a venir en este canal. Esto no se acaba. Realmente va a seguir. Solo que pues por esta temporada de invierno aquí en Zacatecas es un poco complicado, la verdad. Vamos a irnos de vacaciones en el canal. Y vamos a regresar la última semana de enero. Vamos a estar por ahí preparando nuevas cosas para el canal. Les agradezco mucho, mucho, todo lo que vivimos este año, este año suculento. Mi primer año haciendo videos de YouTube y de plantas para ustedes. Les agradezco muchísimo su apoyo, sus comentarios. Toda su buena energía. De verdad, muchísimas gracias. Hemos crecido muchísimo juntos. Vamos a continuar haciendo muchísimos más videos. Transplantando, viendo videos de avance de otras plantas que ya transplantamos en el canal. Y que, pues ya ahora sí vamos a ver cómo han crecido. Si se lograron, si no se lograron, etc. Vamos a sacarle hijitos a muchas macetas, etc. Sí, ya vienen muchas cosas, muchas sorpresas para el año próximo. Pero, bueno, pues aquí termina la primer temporada del canal. Les agradezco mucho su suscripción y su like. Que día a día le dan a mis videos. Ya vendrán muchas sorpresas. Les vuelvo a repetir. Regresamos la última semana de enero del año 2020. Gracias a todos. Les envío muchos abrazos suculentos. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Les saluda su amiga Tlali, desde Zacatecas, Zacatecas, México. Con este clima súper frío, pero con un muy cálido saludo. Gracias a todos. Hasta pronto. Nos vemos en enero. ¡Gracias!